Y esto es Fafi, DJ Se llegó el fin de semana, hay que irnos a pachañar Hay que juntar a la banda, para irnos a parramear Invito yo a las morritas, que les guste disfrutar Vamos que yo invito todo, la vida hay que disfrutar Vámonos con las morritas, a una playita a nadar O nos vamos a una disco, o un buen antro a bailar Vamos luego a una cabaña, o a un hotel a descansar O nos vamos a mi depa, que hay más privacidad Disfruten la vida hasta que amanezca Gostemos de todo con vino y cerveza Que siga la fiesta, que es fin de semana Que toquen los players para la plebada Disfruten la vida hasta que amanezca Gostemos de todo con vino y cerveza Que siga la fiesta, que es fin de semana Que toquen los players para la plebada Bailando y cerveza Bailando y gozando hasta que amanezca Vivamos la vida, que el mundo se acaba Vámonos con las morritas, a una playita a nadar O nos vamos a una disco, o un buen antro a bailar Vamos luego a una cabaña, o un hotel a descansar O nos vamos a mi depa, que hay más privacidad Disfruten la vida hasta que amanezca Gostemos de todo con vino y cerveza Que siga la fiesta, que es fin de semana Que toquen los players para la plebada Disfruten la vida hasta que amanezca Gostemos de todo con vino y cerveza Que siga la fiesta, que es fin de semana Que toquen los players para la plebada Bailando y gozando hasta que amanezca Vivamos la vida que el mundo se acaba